...bueno estamos aquí hoy en la puerta del ayuntamiento... ...para lo que es la tradicional lectura del manifiesto... ...por el 8 de marzo, Día de la Mujer... ...y conmemorando también dentro de las actividades... ...de la edición 33 de la Semana de la Mujer Trabajadora... ...que llevamos realizando aquí en Campiú durante toda la semana... ...la lectura del manifiesto oficial la van a hacer dos alumnas... ...de la escuela de formación a las que les doy paso... ...y les doy la palabra para comenzar ya el acto. Manifiesto institucional Día Internacional de la Mujer... ...la Federación Andaluza de Municipios y Provincias... ...se suma un año más a la reivindicación del Día Internacional de la Mujer... ...y reitera su firme compromiso con la igualdad plena entre mujeres y hombres... ...cuestión fundamental para hacer avanzar nuestra sociedad y la democracia... ...adhiriéndose al tema propuesto por la ONU para este año... ...invertir en las mujeres, acelerar el progreso. Proponemos en apoyo a esta temática la difusión y lanzamiento del hashtag... ...Invertir en Mujeres. Para alcanzar economías prósperas y conseguir un planeta saludable... ...es crucial lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos. Esto solo es posible mediante una financiación justa y suficiente... ...en materia de género que permita eliminar las barreras existentes actualmente. El progreso de las mujeres es un factor que beneficia a toda la sociedad... ...sin embargo, la igualdad de género sigue siendo un gran desafío en la actualidad... ...convirtiéndola en un problema de derechos humanos. Lo anterior se pone en evidencia en situaciones como la surgida desde 2020... ...en la que 75 millones más de personas cayeron en la pobreza... ...como consecuencia de la pandemia y los conflictos... ...lo que hace necesario plantearse como objetivo... ...erradicar la pobreza y de forma particular actuar inmediatamente... ...para evitar que más de 342 millones de mujeres y niñas vivan la pobreza para 2030. Para conseguir este objetivo, los poderes públicos deben implantar financiación sensible al género... ...la cual se consigue mediante una estrategia que consiga elaborar presupuestos adecuados... ...para todas las personas. Al tener en cuenta y analizar las necesidades únicas y diversas de cada persona... ...los presupuestos sensibles al género se esfuerzan por lograr una distribución justa de los recursos. Los modelos económicos y los presupuestos actuales pueden conducir a políticas fiscales y presupuestos sesgados. Al no tener en cuenta las necesidades de las mujeres, los presupuestos pueden tener consecuencias negativas no deseadas. Sin embargo, cuando las diferencias de género salen a la superficie, los gobiernos pueden destinar los recursos disponibles... ...a abordar las desigualdades de género y apoyar un desarrollo sostenible e integrador para todas las personas. En definitiva, los presupuestos sensibles al género fomentan un sentido de justicia... ...que refuerzan la rendición de cuentas de los gobiernos y apoyan una mejor alineación de los presupuestos nacionales... ...con los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, el sistema económico actual afecta desproporcionalmente a mujeres. Por eso se debe transitar a una economía verde y una sociedad del cuidado. El 8 de marzo es una fecha destacada en el calendario internacional para recordar... ...que la desigualdad de género aún es una realidad en todo el mundo... ...y que si bien han sido muchos los logros alcanzados, también en nuestro país quedan muchas injusticias por superar. El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de mujeres por alcanzar la igualdad en la sociedad... ...y es por tanto una jornada de reivindicación, lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres... ...representando además una ocasión para el recuerdo y homenaje a las mujeres que impulsaron estos ideales. Reivindicamos la participación de las mujeres de forma plena y efectiva en la vida pública... ...así como la eliminación de la violencia para lograr la igualdad entre los géneros... ...y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley... ...y debemos tener opción de disfrutar de idénticas oportunidades para desarrollar nuestras capacidades y talentos. A lo largo de la historia se ha tenido que romper muchas barreras para alcanzar estos objetivos... ...de igualdad, en el que el talento de una parte importante de la población se ha mantenido oculto... ...sin razón alguna que lo justifique. Y de eso son conscientes los gobiernos locales, unas administraciones muy cercanas a la ciudadanía... ...primera vanguardia en atender las reivindicaciones de sus administrados... ...que han sabido valorar la importancia que tienen las mujeres en la sociedad. Por eso, día a día, la congestión local se construye en los municipios y provincias de una sociedad más igualitaria... ...que da solución a los problemas de empleo, conciliación, movilidad, infraestructura, presupuesto... ...y tantos otros asuntos que permiten hablar de una igualdad real y efectiva. Desde el municipalismo, como auténticos conocedores de las necesidades reales de la ciudadanía... ...y conscientes de la potencialidad de la igualdad... ...queremos que el Día Internacional de la Mujer de 2024 sirva a este doble propósito... ...movilizar y debatir las maneras de impulsar el empoderamiento de las mujeres. La realidad muestra que no basta con reformas jurídicas para obtener los resultados... ...y ante esta perspectiva, la FAN, como red de redes del municipalismo de Andalucía... ...manifiesta este compromiso en el impulso del desarrollo de las intervenciones públicas... ...coordinadas en la corrección de las desventajas socioeconómicas de las mujeres... ...la lucha contra los estereotipos y la violencia... ...y el fortalecimiento del poder de acción y participación de las mujeres. Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración... ...reafirmando el compromiso de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias... ...con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres... ...y con la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Porque la igualdad de género no es una cuestión de un día, ni de un mes... ...debe ser un compromiso ineludible, de toda la ciudadanía en su conjunto... ...y porque el 8 de marzo debe consolidar lo alcanzado... ...para poder seguir andando caminos de igualdad entre todas las personas... ...contribuyendo a mundo libre de violencia, emprendedor y solidario... ...una tierra productiva, colaborativa, corresponsable, conciliadora y justa... ...en definitiva, una sociedad igualitaria y libertad... ...municipalismo y gobernanza... ...por la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Y ahora la Asamblea Feminista también va a leer su manifiesto. Buenas tardes a todas y a todos. Desde la Asamblea Feminista de Campillo... ...leemos el manifiesto del 8M. Como cada 8 de marzo venimos a reivindicar los derechos... ...de una mitad de la población mundial, los de las mujeres. Aún en 2024 se sigue sin respetar muchos de ellos... ...y aunque seguimos avanzando hacia la igualdad... ...queda mucho por hacer en diversos ámbitos. En muchos países siguen luchando porque se cumplan los derechos humanos básicos... ...para las mujeres, como el acceso a la educación o a la política... ...o simplemente porque no paguen con terribles abusos el hecho de ser mujer. Y aunque pensemos que aquí eso no pasa... ...ocurren otras vulneraciones de nuestros derechos que también debemos denunciar. La discriminación de las mujeres tiene la capacidad de adoptar muchas formas... ...distintas caras y diferentes voces. Pero en todas ellas hay una mujer... ...que no ve respetados sus derechos como ciudadana al mismo nivel que los hombres. Aún hoy, aquí y en 2024, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue existiendo. Entre otros factores, debido al desigual reparto de tareas y cuidados en el hogar... ...seguimos siendo las mujeres las que renunciamos a desarrollarnos laboralmente... ...asumiendo reducciones de jornada para poder cuidar... ...y no pudiendo acceder a puestos de mayor responsabilidad. Aún hoy, aquí y en 2024, las mujeres en muchas comunidades autónomas... ...siguen sin poder ejercer su derecho al aborto... ...y tienen que desplazarse a otra comunidad para poder ser atendidas... ...en un momento tan vulnerable y difícil para ellas. Aún hoy, aquí y en 2024, son muchas las mujeres que están siendo prostituidas... ...provenientes de la trata y que no tienen medios sociales ni económicos para salir de esa situación. Ninguna mujer con recursos y necesidades básicas cubiertas... ...se expondría a tal riesgo para su salud y también para su vida. Ninguna mujer es libre si es prostituida. Aún hoy, aquí y en 2024, las niñas siguen creciendo con un modelo que promueve los roles de género... ...que las sexualiza y cosifica desde pequeñas... ...que las aboca a elegir determinadas profesiones y no otras... ...que hace que se preocupen desde edades tempranas por su aspecto físico... ...y que se desarrollen con una autoestima basada en la aprobación externa. Aún hoy, aquí en el 2024, los niños también crecen con el mismo modelo... ...que les hacen pensar que solo pueden ser valientes, duros o descuidados... ...que hacen que insulten a otros niños. Si es demasiado sensible o si les gusta jugar a cosas de niña... ...que hacen que aprendan a mantener relaciones sexuales basadas en el porno... ...que aumenta la visión que tienen de las mujeres... ...como siempre, objeto para obtención del placer. Aún hoy, aquí, en el 2024, las mujeres siguen sumando vulnerabilidades... ...al hecho de ser mujer, cuando concurren en ellas distintas circunstancias. Aquí, las mujeres que viven en las zonas rurales... ...tienen más dificultades para acceder a recursos sanitarios o sociales... ...y menos oportunidades laborales que las que viven en zonas urbanas. De la misma forma, ocurre con otras interseccionalidades... ...como la raza, la discapacidad o la salud. Mental, que aumenta aún más la brecha entre el hombre y mujeres. Aún aquí hoy, aquí, en el 2024, se siguen negando las violencias que sufren las mujeres... ...y desde algunos partidos políticos e institucionales públicos... ...se siembra la duda sobre la violencia de género y sobre la necesidad de tomar medidas al respecto. Aún cuando seguimos sumando femicidios cada año y algunas violencias como la sexual... ...está aumentando de forma alarmante. Aún hoy, aquí, en el 2024, seguimos tolerando que se menosprecie al movimiento feminista... ...que se denigre a las mujeres y también hombres que se unen a él. Porque aún hoy, aquí, en el 2024, seguimos teniendo que recordar a todos y a todas... ...que el feminismo es igualdad de oportunidades de derecho y de derecho... ...y que esto es un trabajo y compromiso de todas y de todos. Que la responsabilidad, además de los poderes públicos, recae en los actos de cada uno y cada una de nosotras. Porque todos y todas podemos dar paso hacia un futuro más igualitario. Aplausos 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 Gracias por ver el video.